¡Aplausos! 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 En Brasil, sin lipid Margaret, sin perdido ni ardiendo. Nunca lo muestra vencido. Su derrota es siempre breve, un estímulo viejo en la votación de su guerra. Pues la raza que despierta ni la raza que recibe. ¡Le dirán al fin que combine todos los de toda tierra! Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras, con mi espada mi desvelo Mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor expreso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patiatura, fin del último beso Aplausos